Muy buenas noches a todos y un león. Un león que se ha tragado a un ser humano porque este ser humano se empeñó en hacerse un selfie. Muere un hombre devastado por un león en la India precisamente por saltar el control y querer hacer la gracia. Las muertes por lograr hacerse un selfie en lugares imposibles han ido en aumento en los últimos años. Un fenómeno realmente preocupante con los que las personas fallecidas tratan de ganar cierta popularidad en las redes sociales con su deseo de compartir imágenes impresionantes en las que ellos son los protagonistas. Pues bien, esto es lo que le pasó a este ciudadano de India, este hombre de 38 años que ha muerto tras ser atacado y devorado por un león con el que intentaba tomarse una fotografía en las instalaciones del parque zoológico de India y detenido un egipcio de 45 años por acosar a una niña de apenas 14 años que iba sentada a su lado en un autobús de línea. Otra vez la misma canción repetida en diferentes ocasiones. Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado 18 de febrero durante un viaje del servicio nocturno en una línea en dirección a Madrid. La menor viajaba sola y el hombre empezó a... que le tocó en el asiento continuo, no tardó mucho tiempo sin que comenzara a acosarla verdaderamente sin tregua. Ya van a ver ustedes cómo se solucionó esta circunstancia. Insisto que la menor viajaba sola. Y el cura y su novio detenidos en Don Benito tenían dos kilos de un tipo de droga que se llama mefedrona, una droga al parecer enormemente popular en ambientes gays. Esto es lo que hay. Alfonso R., el cura detenido en Don Benito junto a su pareja, guardaba más de dos kilos de mefedrona, una droga popular en el ambiente gay. Los investigadores de la Guardia Civil también han hallado más de 3.000 euros en billetes en su domicilio. En estos momentos están en libertad provisional. La madre detenida por el asesinato de su bebé terrible lo degolló antes de meterlo en un armario. El cuerpo del pequeño, del recién nacido, fue escondido en el armario por su propia madre que había ocultado su embarazo durante todo el tiempo de gestación y que dio a luz, parece ser, sin asistencia alguna, según ha informado este pasado martes la Guardia Civil. Y el acusado del crimen de Nerea Añiel dice que es inocente. La joven, les recuerdo, que desapareció dos meses antes de la pandemia, aunque el cuerpo no fue encontrado. Hasta casi ocho meses después, tras ser localizado por unos senderistas que paseaban por la zona a orillas de Barbáñica, en el término municipal de Barbadas. Y detenido tras ayer el cadáver de un hombre en su propia vivienda. Ha ocurrido en Valencia. Según añaden, hay muy poca información sobre este suceso, pero según añaden medios locales, el fallecido es el tío del detenido, quien le habría matado con un arma blanca durante una discusión. Y los clientes de la discoteca incendiada en Murcia, recuerdan el pasado 1 de octubre, dicen que nadie les avisó. Incluso que cuando se marcharon tuvieron que avisar que todavía quedaban gente dentro. Fueron momentos terroríficos, así han definido el incendio, que asoló las dos discotecas de Murcia, los cuatro testigos que han prestado declaración ante la jueza que instruye el caso. La última persona en salir con vida del local, y esto es muy fuerte, asegura que cerraron la puerta y que tuvo que alertar ella de que aún quedaba gente dentro. Y condenada a 15 años, la niñera que intentó asesinar a una pequeña de tan solo dos años y lo intentó no una, sino dos veces. Las pruebas que realizaron a la menor, insisto, de tan solo dos añitos en urgencias, diagnosticaron una fractura en la parte izquierda del cráneo, hematomas en la cabeza y en la mejilla derecha, un edema y una vértebra rota. La condenada se encontraba ya en prisión provisional desde el pasado 29 de noviembre, tras una petición del fiscal que alegó que existía riesgo de fuga. Pues estos son los asuntos que vamos a tratar en esta nueva edición de la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y como es habitual, el primer paso es presentarles a nuestros colaboradores. Hoy tenemos a un criminólogo, a un periodista y un abogado, y el que no nos falta de nada. El criminólogo es Javier de la UZ, sobradamente conocido en esta casa. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Es un placer. Buenas noches, María José. Encantado de estar aquí, como siempre. Lo mismo. Alberto Martín es abogado, también muy conocido en esta sintonía. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches a todos. Encantado. Bueno, muy bien, pero has faltado. Y aquí se pone falta. Es verdad, lo sé. Pobre mío. Gracias por estar aquí. Y Carlos Capa es periodista. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, María José. Sí, muchas gracias. Un habitual de Distrito TV y de manera muy especial de la huella del crimen. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece bien, por el principio. Una cosa tremenda. ¿Qué está pasando con los selfies? Esta persona, al parecer, pasó el control de seguridad. Estaba empeñado en hacerse una fotografía con el león. El primer tema que he compartido con todos ustedes. El hombre que ha sido devorado por un león en un zoológico de India, lo recuerdo por si acaso acaban de incorporarse, no se me vayan a perder ninguno de ustedes. Y ha terminado devorado por un león. Pero qué barbaridad. Bueno, yo creo que esto al final, o sea, ya lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en este programa. Y desgraciadamente es algo que se repite, ¿no? O sea, nos encontramos con personas que viven al límite solo por hacerse un selfie, ¿no? Para subirlo a redes sociales. Y yo creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones que esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Hasta qué punto le damos importancia a las redes sociales, a las apariencias, al que dirán, a ver quién es el que sube la foto más interesante, más guay, ¿no? Y si ponen en riesgo su vida, ¿no? Al final las redes sociales para mucha gente son su día a día y viven en un mundo paralelo, ¿no? Fíjate, Alberto, dice Javier, lo hemos comentado muchas veces y hay que concienciar. Pues yo, mientras que escuchaba a Javier, pensaba, creo que al contrario, envalentona a las personas a continuar haciendo estas pifias que, por cierto, el resultado es de muerte. Hay que ser, en fin, hay que ser totolaba. Es cierto. Hay gente que busca su minuto de gloria a través de los selfies. Dicen que hay unas 250 muertes al año en situaciones similares en las que una persona se hace un selfie poniendo en riesgo su vida. Y a veces, como en este caso, paradójicamente, se consigue ese minuto de gloria ya un poco post-mortem, porque al final estas imágenes son conocidas en todo el mundo, pero claro, no como él quería, con un selfie ahí. Claro. Nunca hubiera imaginado la trascendencia. No sé si le imaginó o no, pero se arriesgó y la verdad es que al final el minuto de gloria ha sido el hecho luctuoso de que el león le haya devorado, cosa que, por otra parte, era bastante previsible. Era bastante previsible. Porque estaba, el león estaba en una… No, no, el león no tiene culpa de nada, faltaría mal, vamos. Es un león, es un animal y solo en una jaula. O sea, ni siquiera estaba… No tendría que estar en una jaula porque los zoológicos no tendrían que existir, pero bueno, salvando… Sí, pero quiere decir que es un elemento suficiente para pensar que podía ser peligroso. Claro, claro. Insisto, la gente es que tiene una neurona, lamentablemente. Carlos. Bueno, sí, la verdad es que estos casos nos dan mucho que pensar y tirando un poco del hilo de la estadística que nos ofrecía Alberto, el último, por lo menos el último estudio que conozco yo de la Fundación IQ, que se dedica un poco a estudiar estas cosas que pasan, siempre un estudio limitado porque se hace sobre determinados idiomas, las noticias que tienen relevancia en medios, pues os vais a quedar pasmados y nuestros telespectadores seguro que también. Pero el año 2022 hubo cerca de 100 muertes y en la estadística de los años anteriores con un promedio de edad de 24 años, que ya se dice pronto, y con más de la mitad de esos fallecidos con menos de 19 años, casi el 70% de esas muertes se producen por caídas desde las alturas. Es decir, te tienes que poner en el borde del barranco, que ya hace falta tener poca neurona, efectivamente. Una, una, una. Vamos a buscar más información, si os parece, porque la tiene Sergio Cebolla. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches, María José. Esto es un no parar. No sé, nos estamos volviendo locos. ¿Cómo se le ocurre a alguien? Pero bueno, ¿cómo ha sido? Cuéntanos, Sergio, porque yo estoy en defensa del león, naturalmente. Por supuesto, esta persona, que no es cualquier niño, tenía 38 años. Exacto. Es que estamos hablando de 38 años. Atayudito, ya. Sí, estaba atayudito, perdón. No es un adolescente, ni un preadolescente, ni un infanzón. No, no. 38 años. Y buscaba ni siquiera el minuto de gloria. La foto del crimen, tendríamos que llamarle, María José, porque verdaderamente te hace una foto pretendiendo que dentro de la jaula de un león no te va a no te va a hacer nada, ni te va a atacar. Es como creer que no te va a atacar porque eres vegetariano, porque tú no comes carne. Una de las cosas. Verdaderamente, verdaderamente ya no podemos hablar ni de minuto de gloria. Ya tenemos que hablar de lo que es la herramienta del crimen y el momento de la foto, ¿no? Porque es increíble, es increíble que estas cosas, y lo hemos hablado muchísimas veces en nuestro programa, en la huella del crimen, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues nos encontramos ante situaciones que son absolutamente lamentables y que son este tipo de viralizaciones lo que provocan son eso, convertirse en herramientas del crimen. Según explican las autoridades, la víctima había traspasado una valla para entrar al recinto en el que se encontraban los leones y así tomarse una foto con ellos. Antes había ingresado al parque sin pasar los controles de seguridad con el único objetivo de llegar hasta la jaula de Dongalpur, un veterano león que habita el zoológico y tomarse una foto con el animal. Como era de esperar, el felino lo atacó. Según los testigos, el felino se abalanzó sobre el hombre y le mordió a la altura del cuello. Logró liberarse e intentó ponerse a salvo trepando a un árbol, pero nuevamente fue alcanzado y finalmente murió devorado. Las autoridades abrieron una investigación para determinar si la víctima se encontraba, ojo, bajo los efectos del alcohol, en el momento de ingresar, de llegar al zoológico. Y es que es difícil entender que en el sano juicio de una persona adulta con casi 40 años, que en fin, ya se ha alcanzado una cierta madurez, puede hacer tal cosa. ¿Podría el hombre estar ebrio? Yo creo que no era necesario estar ebrio para que una persona buscando el selfie y su minuto de gloria hiciera esta barbaridad, Sergio. Yo estoy de acuerdo contigo, que no es preciso estar bajo los efectos de drogas o de alcohol para hacer este tipo de cosas. Porque cuando tú entras sin pasar por los controles, estás poniendo en manifiesto un adjetivo muy claro y concreto, que es buscar esa herramienta que se viralice, ¿no? Esa foto, ese vídeo, que se viralice y demostrar incluso podría ser objeto de una apuesta, ¿no? Que muchas veces lo hacen, ¿no? Pero tendremos noticia, María José. Sí, desde luego. Acaba de llegar la noticia. Todavía está abierta la investigación, como les hemos comentado. Y bueno, pues les daremos más datos. En cualquier caso, como ha dicho Alberto Martín, nuestro abogado, buscaba un minuto de gloria, pero desde luego no eran las horas que ha conseguido posmorte. Tremendo. Sergio, un abrazo enorme. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Bueno, consiguió su minuto de gloria, aunque fuera de esta manera. Sí. Yo creo que la investigación... No era lo que esperaba. Sí, pero disfrutaba. Yo creo que no era lo que... No, no. Yo creo que no era lo que le esperaba. Yo creo que la investigación. Esta tiene poco recorrido. Pues que el hombre tuviera algún tipo de... Yo creo que aquí, lo que a mí me gusta destacar de estas situaciones, lamentablemente, ¿no? Pero que se cometen... O sea, lo que viene... O sea, se comete una imprudencia y tiene un resultado fatal, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Yo creo que aquí, nuevamente, yo creo que destacar también la labor de quien va a poner en riesgo su vida para rescatar a estas personas que cometen una imprudencia. Siempre, 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 siempre que hay una persona que, de manera voluntaria o porque está bajo los efectos de alguna sustancia alcohólica o estupefaciente, comete una imprudencia de este calibre y pone en peligro su vida con resultado fatal como este o sin llegar a producirse la muerte, pero unas lesiones graves o se colocan en peligro, está poniendo a su vez en peligro a las personas, a los servicios de emergencia y personas que van a tener que rescatarle. Puede ser una imprudencia de este calibre, puede ser una imprudencia en la montaña, puede ser una imprudencia en el mar, una imprudencia de todo tipo. Habemos los chicos que saltan desde acantilados, desde rocas al mar que no deberían hacer, imprudencias al volante. Siempre se está poniendo la vida en peligro, no solo de que comete la acción, sino de un tercero que les acompaña o de aquellas personas que, por su profesión, van a tener que ir a rescatarles. Y una cosa es que haya que ponerse en peligro porque una persona ha sufrido un accidente por un imponderable y otra cosa es que haya una persona que ponga voluntariamente su vida en riesgo por un capricho y, por ende, la de terceros. Pues así es, cuantas veces, pero efectivamente me parece muy relevante que pongas esto en valor porque, efectivamente, estas cuestiones nunca son inocuas y casi siempre acaban implicando terceros. No hablo ya de su familia o de las personas que pudieran estar afectadas o de que puede ser que algún empleado del zoo sea despedido por no haber tenido quizá a lo mejor algún control. Pero lo que sí está claro es que hay terceras personas que, al final, resultan implicadas de forma innecesaria porque no es lo mismo una situación de necesidad o fortuita que una situación buscada, digamos, de manera voluntaria caprichosa. Claro, pues a veces esos rescates, no digo este caso porque este pobre hombre, que muchas luces no tenía, pero pobre desgraciado, ¿no? Ya no está. No en este caso, pero en otros cuando se pone en peligro a otras personas, como bien estáis diciendo, es que lo que tendría que haber es una multa cuantiosa, de tal manera que ya verás como a estos tontos se les quitaban las tonterías. Bueno, creo que en algunos casos la administración pasa la factura de los servicios de emergencia. A mí me parece que no vamos. Las horas de vuelo de helicóptero, lo que supone desplazar los servicios de emergencia. Y lo pagan, y lo pagan. Bueno, eso ya es otro cosa, es una otra postal, ¿no? Pero sí que es cierto que la administración o los servicios de rescate tienen derecho a intentar repercutir los costes sobre el responsable. Pues me parece fenomenal. Y detenido un egipcio, el tipo, 45 años, agrediendo sexualmente a una niña de tan solo 14 años, ojo, en un autobús de línea, han sido los propios viajeros, perdón, y también, sobre todo, la hermana de esta pequeña personita que se sintió acosada en su asiento mientras viajaba por este egipcio. Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado 18 de febrero, durante el viaje de servicio nocturno de un autobús de línea en dirección a Madrid. La Policía Nacional detuvo finalmente a este hombre de origen egipcio por tocar, por acosar sexualmente a esta niña de 14 años. Recordamos que la menor viajaba sola y le tocó en el asiento de al lado al hombre egipcio, al que no conocía, pero que empezó a acosarla y finalmente, pero bueno, sin la más mínima vergüenza, empezó a toquetear a la menor delante del resto de los pasajeros. Ahora contamos cómo se solventó esto. Bueno, la verdad es que es tremendo. Es tremendo. Sí, es tremendo. Una niña que es acosada. Me ve, 14 años. El caso es curioso porque este sujeto, o sea, era un trayecto nocturno en autobús que dura X horas y no tuvo ningún reparo en hacerlo en un autobús, que es un espacio cerrado, relativamente pequeño, en el asiento al lado de la menor. Y el caso es que al principio parece ser que ninguno de los pasajeros hizo absolutamente nada, ¿no? Nadie le llamó la atención y este señor siguió en su actitud con la menor porque nadie le reprendía, nadie le recriminaba, ¿no? Y esta chica tuvo que pedir ayuda por WhatsApp a su hermana, que fue la que le dijo llamar a la policía, que hablar con el conductor, etcétera, ¿no? Y es el conductor que creo que cambia a la niña de sitio, ¿verdad? Sí, entonces, claro, eso tiene que llamarnos la atención, ¿no? También como sociedad estamos viendo que hay una menor que está siendo abusada, acosada por parte de un sujeto mayor de edad y nadie a priori, en principio, parece que haga nada, ¿no? Eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Y ver también este individuo, o sea, que su comportamiento obedece unos impulsos que no es capaz de refrenar en un contexto como ese, ¿no? O sea, no tiene, ya no es que no tenga miedo o que no tenga pudor alguno, ¿no? Es que no es capaz tampoco de refrenar ese impulso de acosar a una niña en un espacio como ese, ¿no? Con 45 años, ¿eh? Con 45 años. Le parecería quizás por su cultura o por su religión que lo podía hacer y que estaba a su alcance. Muy bien. Porque el hecho de hacerlo de una forma tan impune y tan clara, pues a lo mejor le parecería que estaba a su derecho y que lo podía hacer en algún otro sitio o a lo mejor lo podía haber hecho y no le hubiera pasado nada. Y aquí, gracias a la intervención de su hermana, que fue la que llamó a la policía, le dijo que pidiera ayuda al conductor, pero le cambió de sitio que, bueno, había motivos para haber llamado de forma directa, haber cerrado las puertas, se llamaba a la policía, pero el conductor lo hizo de forma discreta, de manera que, o sea, que podía haberlo, como quien dice, haberlo encerrado, pero dice, no, lo llamó de forma discreta y cuando se llegó a la estación no estaba allí la policía para llevárselo detenido. Pero vamos, es un delito grave, ¿eh? Pero gravísimo y sobre todo mover a la reflexión, ciertamente, porque acabamos de empezar el programa y llevábamos con dos reflexiones, la verdad es que de enjundia, ¿no? Que es, ¿cómo es posible que nadie dijera nada, que nadie hiciera nada? Están viendo un año de 14 años con un egipcio encima. Quiero decir que un egipcio tiene unos ciertos rasgos, ¿verdad? Que no es un señor de cuenca. Era un autobús nocturno, creo. Podrían ir durmiendo muchos. Y podrían ir, a lo mejor, con pocas personas. Sí, también. No sabemos, porque a lo mejor muchas veces van dos o tres personas y no, en fin, no creo que hubiera una persona, no lo sé, pero no creo que hubiera una persona al lado del frente viendo esto y que se pudiera producir con tanta impunidad. Con esa impunidad. Claro, habría que tener más información para saber cómo se produjo, pero bueno, por fortuna. No la tememos, Alberto. Claro. Es cierto. Probablemente un autobús nocturno, la gente va durmiendo. Es verdad que la menor, probablemente asustada y lógicamente, pues, en ese momento de tensión, pues, no hizo lo que podría haber hecho. A lo mejor, pues, no sé, gritar, pedir ayuda. Pobrecita bien. ¿Qué le vas a pedir a alguien que está, una niña que está sufriendo eso? Y, bueno, quizás es ya la causa, pero... Está claro que hay una situación, evidentemente, de superioridad por parte del agresor sobre la víctima, ¿no? Que... Y probablemente eso que decía Alberto, pues, sea así, ¿no? En su cultura o en sus hábitos o en sus costumbres o en la forma de actuar en su entorno más cercano, pues, pues, le parecería hasta normal, ¿no? Claro. Esto es el problema. Según conocemos por las diferentes informaciones que se han hecho eco de esta noticia, que él abordó a la niña de una manera, pues, cortés, por decirlo de una manera, que guapa eres, cuántos años tienes, etcétera, ¿no? Eso podría encajar con un perfil en función de... O sea, sin hacer una valoración más profunda, porque no conocemos el perfil de esta persona, pero sí que verá que hay algunos agresores sexuales que son denominados como no sádicos, según el sistema de clasificación, por ejemplo, el de Massachusetts, que habla de agresores no sádicos que, precisamente, intentan, pues, ese acercamiento, intentan demostrar que son viriles, que son capaces de seducir a una persona. Como si la virilidad tuviera algo que ver. Claro, pero ellos desde su punto de vista, desde su percepción de la realidad, pues, intentan, además, ser amables. En principio no estarían dispuestos a utilizar la fuerza para agredir a la víctima, pero si ésta se resistiese, la utilizarían, no deberían utilizarla, ¿no? Pero intentan ese acercamiento, ¿no? Para agredir a su víctima, ¿no? Y pudiera encajar, tal vez. Claro, y además, sumo, efectivamente, a esos detalles tan interesantes que ha ofrecido Javier de la UZ, otro de ese cortejo, entiéndase naturalmente, la ironía y las comillas, diciéndole Alberto, no tengas miedo. Claro, hombre, trata de atraerse un poco su confianza, de forma un poco burda, y en un lugar así, digamos, improvisado, no parece que pudiera tener mucho éxito, salvo el temor que pudiera infundir en la menor, porque era una niña muy pequeña, creo que tenía 13 o 14 años aproximadamente. Imagínate, o sea, que tampoco era una menor supermadura que tuviera ya 16, 17 o aproximadamente 18 años. Pero bueno, también es cierto que las niñas de esa edad hoy, que tienen mucha información a su alcance y que tiene recursos, porque tenía su móvil y pudo comunicar con su hermana. Yo creo que saben distinguir bien también cuáles son las situaciones, cuando hay algo incorrecto, cuando tienen que pedir una ayuda, que actuar, aunque lo hiciera discretamente, y yo creo que la niña actuó, en fin, con mucho sentido común. Desde luego que sí, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, desde luego, además, hay que verse en esa situación y a lo mejor si ella hubiera actuado de otra manera, menos discreta, por decirlo de alguna manera, se podría haber encontrado una reacción violenta directamente de este hombre o se cae un arma. Se marcha o se cae un arma. O se cae un arma, claro, claro. Esta reacción impulsiva de este sujeto, que no es capaz de controlar ese impulso, esa pulsión sexual que siente por esta menor y que en un autobús en el que está el conductor y que puede haber otros viajeros, es capaz de abordar a la niña de esta manera, además con qué finalidad, pretendía agredirle, consumar la agredión sexual en ese momento en autobús o simplemente era una aproximación y estaba esperando llegar a la estación de autobuses para consumar la agresión. Es decir, esto es cuando menos llamativo. Afortunadamente eso no lo vamos a saber porque al llegar a la estación, quien estaba esperando a este impresentable, a este egipcio de 45 años, que digo yo, que hacía viajando a Madrid y no con Tutankamón enterrado, que sería más afortunado. En fin, otra vez volvemos a las mismas personas de otras culturas que llegan a España y que consideran que pueden hacer lo que les da la gana. Y la respuesta es no. Ahora me gustaría saber dónde está el egipcio de 45 años. Me encantaría saberlo. Le detuvieron, pero ¿dónde está hoy? Hoy me voy a enterar y se lo voy a contar. Si no es mañana que tenemos un especial la semana que viene. Con la celantíox para todas aquellas personas que quieran estar jóvenes, que quieran estar guapos, que quieran estar saludables porque al final esto de la juventud tiene muchísimo que ver con lo saludable que esté uno. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son colágeno, elastina, tropoelastina y también ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciasmundonatural.es Nos vamos pero volvemos en 0,0. Ya saben, lo habitual, abrir y cerrar de ojos. ¡Gracias! ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol Pues ya estamos de vuelta compartiendo la huella del crimen con Carlos Capa Con Alberto Martín y con Javier de la U Bueno, pues ahora yo les voy a dar más datos Pero el titular se lo dejo aquí Como saben, ha sido detenido un sacerdote y su pareja Sí Por tener droga Más 3.000 euros, más o menos, encontró la policía Cuando se hizo el registro Es un tipo de droga, que ahora vamos a hablar de ella Es un tipo de droga, al parecer, harto frecuente en el ambiente gay Más datos, pero también les vamos a dar uno Está en el libertad provisional Sí, bueno, el sacerdote ha quedado en libertad provisional Si bien es cierto, por lo que he leído yo hoy un poquito antes de venir Que su pareja sí que ha ingresado en prisión provisional Y bueno, la verdad es que se enfrenta a un delito de tráfico de drogas He dicho que ha salido en libertad provisional Está en libertad provisional el sacerdote Y su pareja se encuentra en prisión provisional Ah, vale, muchísimas gracias Porque ese dato no lo teníamos Y nada, se enfrenta a un delito de tráfico de drogas Que además se enfrenta a una pena Si no estoy equivocado De entre 3 y 6 años Por ser sustancias que afectan gravemente a la salud O sea, estamos hablando de la mefedrona Así lo pronuncio bien Mefedrona Mefedrona, que es una sustancia que es similar a la cocaína A las anfetaminas Muy adictiva Y que se asocia un poco a lo que se conoce popularmente como chemsex Que es la utilización de sustancias estupefacientes Para prolongar la actividad sexual O para efecto afrodisíaco en las relaciones sexuales Parece ser que tienen efectos similares a las anfetaminas El éxtasis y la cocaína Menudo cóctel Desde luego, cada día aprendemos más No sé si os dais cuenta Una palabra diferente, una droga diferente Con unas capacidades diferentes Esto es un riesgo tremendo para las personas que no están preparadas Para la juventud incluso Que todo esto es decir que se pueden conseguir cosas Los jóvenes muchas veces quieren superpoderes Quieren cosas a las que no pueden llegar Y esto es una situación de riesgo No digo que todo el mundo se lance Pero con que lo haga el 1 por 1000 Estamos hablando de cientos y cientos de personas que pueden caer en este tipo de drogas Es decir, son altamente adictivas Es que son altamente destructivas Porque están en la lista de las sustancias que Naciones Unidas establece como de alto peligro De alta adicción y de alta destrucción Y por lo tanto, esa es la pena que le podría corresponder incluso más Porque estamos hablando de 2 kilos, creo Lo que va a decir, 2 kilos de mefadrona Exacto, o sea, quiere decir que podría oscilar de 6 a 12 años según los casos Y parece que esa cantidad es mucha Para que puedan decir que lo dedicaban a su propio consumo Carlos está partiendo de la risa Dice mucho consumo Es previsible Esa cantidad también con la jurisprudencia A la valoración de valoración Con independencia de que tuvieran otros instrumentos Como teléfonos, dinero, balanzas, contactos En efectivo, no solemos tener en casa Y cuando compras una cantidad de esa No es para que te dure 2 años Sino que es para comerciar con ella Con lo cual, con independencia de que queramos hacer chiste Con el tema del cura y su novio Y toda la presentación de la noticia La verdad es que lo grave es que al final tenían 2 kilos De una droga altamente destructiva Que iban a poner en el mercado Y a perjudicar a muchísima gente Previsiblemente jóvenes Como por ejemplo el muchacho del que hablábamos ayer Que ha fallecido tomando esa droga rosa Que no sabemos si efectivamente la tomó él de manera voluntaria O se la pusieron en un bote, decían, de Red Bull O de cualquier otro Otro refresco Era un muchacho Es un potenciador Claro, era un muchacho de Majada Onda Que había quedado, recuerdan, ayer se lo contábamos Con otra gente joven que no conocía Habían quedado a través de Instagram Y habían quedado en Getafe Y pues alguna de esas víctimas Pues del tráfico de drogas del sacerdote Y su novio gay Pues estas podían ser las consecuencias Sí, la verdad es que las circunstancias Es decir, eso que decía Alberto El chiste un poco que se imagina uno El cura con el novio Y tal, pero pocas bromas con esto Es decir, las drogas son una cosa muy seria Tú no sabes quién las va a tomar No sabes qué efectos pueden producir Y no es para tomársela Es verdad que la situación puede resultar hasta grotesca Si quieres, así puesta en una viñeta Pero la cosa es seria Y además creo que con un agravante Y es que al fin y al cabo Hay mucha gente que confía en la iglesia En un sacerdote Porque entiende que es un director espiritual Que va a trasladar malores Probablemente a sus hijos menores Que están en un entorno seguro Mayores o menores Y claro, cuando tú ves que eso se usa Además para este tipo de actos delictivos Pues yo creo que choca más allá De lo grotesco del asunto Me parece un agravante Incluso de esta conducta Seguro que se ganaba la confianza A la mujer de sus posibles clientes A través de la sotana Y digo esto porque muchas veces luego Te lleva a la reflexión de muchos padres Que al final dicen Es que hoy ya no te puedes fiar de nadie Claro, y además yo quería poner en valor Un par de cuestiones en relación al consumo de drogas En primer lugar La droga per se Esa sustancia base Por decirlo de una manera Pues ya como sabemos Es nociva para la salud Pero es que además Es que cuando una persona Compra sustancia estupefaciente A ese camello Que pueda ser de confianza o no Simplemente sabe que hay uno Que vende en la discoteca Onde está consumiendo Y le compra No sabe lo que está comprando En quién se lo está comprando Y no sabe qué sustancias de corte Se han utilizado Para cortar esa sustancia estupefaciente Con lo cual Ya eso incrementa ese riesgo Para la salud del consumidor Y por otro lado yo Y esto es una reflexión personal mía Creo que Se ha banalizado El consumo de drogas Es decir Ya no vemos Esas campañas Que se hacían antaño Sobre prevención El consumo estupefaciente Yo creo que todos recordaremos Aquí ese anuncio De ese chico Que se nifaba cocaína Y veíamos el gusanito Que se le metía por la nariz Del plan nacional sobre drogas Ya no se ven ese tipo De anuncios Ni de campañas De publicidad Que el gobierno Tiene muchos gastos Sí debe ser eso En terminar con el Estado Pero hay estudios Hay estudios en Estados Unidos Que dicen que por cada dólar Que se invierte En campañas de prevención De sustancias estupefacientes Se ahorra no sé cuánto En salud En salud y en delincuencia Yo creo que Estos son los grandes valores De la criminología Que siempre me gusta reivindicar Cómo podemos contribuir Desde nuestra disciplina A prevenir A prevenir A prevenir Este tipo Este tipo De problemas Porque la droga Al final Es tóxica Para la sociedad No solo En un punto de vista Salopública Sino por la delincuencia Que genera a su alrededor Ya no vemos tampoco Al toxicómano Que veíamos hace unos años Tirado en la calle Hecho polvo Que también a mucha gente Le daba reparo Decía Pues así es como terminas Consumiendo drogas Y creo que se ha ido banalizando Cada vez más La heroína de los años 80 Donde hubo tantísimas Muertes Los pocos que quedan ya Son personas Muy mayores Ancianos Que se les ve En un estado Absolutamente deplorable Bueno Los que han sobrevivido Los pocos que han sobrevivido Y que han destruido Seguramente sus familias Y todo su entorno Y se han destruido A ellos mismos Fíjense Algunos datos Que les van a interesar Ya verán La mecedrona Es un estimulante Que produce Como les hemos comentado Efectos similares A las anfetaminas Éxtasis Y cocaína Bueno Todavía se desconoce Bastante Sobre su composición Y posibles impactos Pero fíjense Desde principios De la década Se ha establecido Como una de las drogas Favoritas de consumo En fiestas Y discotecas Entre jóvenes De entre 16 Y 30 años Aunque naturalmente Está prohibida En Europa Desde el año 2010 La mefedrona Que al parecer Podían vender O por lo menos Tenían en su casa El sacerdote Y su novio También se llama Mefe O miau miau Y dicen Que es muy fácil De conseguir Que se compra Por internet Y que es Extraordinariamente Barata Claro Es que La reflexión De Javier Es acertadísima Con esto Ha sembrado Sí, sí Es que es verdad Con esto Pocas bromas Podíamos discutir O los debates Si fueran legales Habría más o menos Delincuencia O no Lo cierto Es que es una sustancia Nociva Eso es evidente Y más cuando se Distribuye por circuitos Que no están En absoluto Controlados Y que además De la propia droga Que es nociva Puede contener Unas sustancias Que lo hacen Todavía Más nocivo Pero se ha llegado Efectivamente A un proceso De banalización En la que Bueno Pues parece Que casi Es hasta Divertido ¿No? Que no toma drogas Mucho Mucho cuidado ¿No? Con esto Se divulga además Casi siempre Con Diciendo Que una de las facultades Que te das Es el tema De la potenciación En el ámbito sexual Que yo creo Que esto mueve Muchísima gente Tanto jóvenes Como mayores Porque les parece Siempre de más interés Este tipo de efectos Que a lo mejor Son falsos O son súper arriesgados En cualquier caso Pero yo creo Que sirven para promocionarlas Y para que la gente Las busque Y más cuando Como tú bien has explicado Se puede comprar internet Es decir Acceso súper fácil Y muy barato Pues estamos hablando De 30 euros Son gramos Que dice Voy a probar O para el fin de semana O tal y cual Y empiezas O cuando te das cuenta Eres un esclavo de la droga Eres una persona destruida En el ámbito personal En el ámbito social Y también incluso En el ámbito sexual Que a lo mejor Es lo que pretendías Pues ha sucedido Como saben En Don Benito Una población De apenas 40.000 habitantes Este sacerdote Era el párroco De San Sebastián De la parroquia De San Sebastián De Don Benito Parece ser que era Un hombre muy querido Por la comunidad Y por otra parte La diócesis De Plasencia Está pidiendo Respeto Para los detenidos Bueno Esto Es verdad que siempre Hay que respetar Como no puede ser De otra manera La presunción de inocencia Hasta que no recae Con una sentencia firme Pues no podemos hablar De culpabilidad Pero También Yo creo que en este caso La diócesis Es consciente Del daño Que hace En la sociedad Y para la propia iglesia Este tipo de conductas Igual que ha habido Otro tipo de escándalos Recientemente El del canónico De Valencia Y otro tipo de escándalos De índole sexual Que han afectado A menores de edad Pues este tipo de situaciones Que tener En el seno De la iglesia Una persona Que está cometiendo Un delito grave Como este Pues desde luego No produce El flaco favor La hace la iglesia La diócesis de Plasencia Como les comentábamos Es verdad Que pide Respeto para los detenidos Dicen que ellos No sabían Absolutamente nada Y añaden Que naturalmente Van a colaborar En todo lo que Se les pida Y casi así Ponemos punto final No Déjenme que les cuente Algunos de los efectos Adversos De esta droga Que como bien dice Alberto Martín Hay que ver Lo que aprendemos Cada día Parece ser Que Entre los efectos Adversos Se encuentra Una sudoración Tremendamente abundante Y taquicardia Es que claro Que gusto Quiero decir Que placentero Parece el consumo De esa droga Claro Y los expertos Alertan De su elevado Poder de adicción Y de la falta De control De los efectos Si se mezcla Con el alcohol Que es lo más habitual Que es lo más habitual Claro Y además Tenemos que tener en cuenta Que estamos mezclando Se mezcla una sustancia Excitante Con el alcohol Que es un depresor Del sistema nervioso central Con lo cual Pues Sin ser experto En medicina Pero vamos No tiene pinta De que sea Lo más saludable ¿No? Efectivamente Todo eso además El consumidor De vitamina B Y te puede dejar El cuerpo absolutamente Enbloqueado Y tener además Pues probablemente Un infarto Y tener un paro cardíaco Ay señor Bueno vamos Con otro tema Escalofriante O sea Sobrecogedor Una mujer Ha sido detenida Porque Degolló a A su bebé Y lo metió Lo escondió En un armario El cuerpo De recién nacido Fue escondido Fue escondido Por su propia madre Que había ocultado Su embarazo Durante toda la gestación Al parecer Esta mujer Dio a luz En su casa Sin asistencia alguna Después Degolló al bebé Y Y lo escondió El cuerpo Del pequeño Ha sido hallado En el interior De un armario Por los padres De la mujer Que se encontraban En el mismo domicilio Pero que al parecer No se habrían enterado De lo sucedido ¿Cómo? Nosotros hemos conocido Casos de estos Desde el punto de vista profesional Este se diferencia Mucho de otros Desde mi punto de vista Aquí sí que hay Indicios De que Esta chica O esta mujer Pudiera estar Fuera de sí Pudiera estar A lo mejor Presa de una De una situación Absolutamente Psicótica Que lo hubiera dejado Pues Privada De un mínimo Conocimiento Porque daros cuenta De que no tenía Prácticamente ninguna Posibilidad De salir impune Por mucho que hubiera Ocultado la gestación Es decir Matar al niño Que no era necesario Claro Porque había Mil alternativas Que siempre hemos dicho Bueno las personas Que lo abandonan Que lo dejan En un cubo de basura Etcétera Etcétera Porque dices Bueno lo puedes dejar En la puerta de una iglesia Como se ha hecho toda la vida Dejarlo en un cubo de basura Tampoco garantiza Que el bebé Vaya sobrevivir No, no, no O sea ha habido casos Que hay oportunamente Ha sido rescatado por la policía Por servicios de emergencia Si lo matas previamente Si lo metes en un armario Acudir a los servicios sociales Directamente No le pasa nada Cualquiera Un vecino Al teléfono de la esperanza Al medio de comunicación Es decir Hay mil alternativas Cualesquiera Infinitamente mejores que esta Pero bueno Como tiene que estar O que presión Tiene que tener Esta mujer Para decir No, no Es que estaba tan Absolutamente En contra Y tan horrorizada Con esta situación De embarazo Que no lo interrumpió Sino que llegó al final Y después de llegar al final Al niño lo de huellas Y lo mete en un armario Es decir Y es que es tremendo No parece deliberado Y ha tenido nueve meses Y ha tenido nueve meses Para meditar Lo que iba a hacer De una u otra forma Y nos conviene recordar Que existen efectivamente Medidas Para evitar llegar A esta situación La primera Es la educación sexual Y el uso De métodos anticonceptivos La primera Y más lógica Y la siguiente Es que en España El aborto es legal Hasta la semana 26 Si no estoy equivocado Tenemos un sistema De plazos Con lo cual Te puedes plantear Abortar Y no llegar A una situación Bueno Lo tercero Que habéis comentado Es una vez nacido El bebé Pues entregarlo A alguien Que se pueda hacer cargo Si esta persona No está dispuesta A hacerse cargo de él Como ha dicho Carlos Es que asuntos sociales Para empezar O sea Es que es tan sencillo Como levantar un teléfono Por Dios Tantas familias Y tantos padres Que están deseando Tener un bebé Para adoptarlo Y para cuidarlo Y decir bueno Y además no hay Adopción No hay Nacional Nacional no hay Y sin embargo No hacemos más que No sé Si echar a la cuenta No sé si ustedes Llevan la cuenta Pero desde que hemos Arrancado esta temporada Cuántos niños Abandonados Cuántos niños Asesinados Cuántos niños Que han salvado La vida Como decía Javier de la U Pues porque alguien De pronto ha visto algo Y han sacado A un bebé de un container No se entiende No, desde luego Que no se entiende Habiendo todas esas alternativas Y sí, sí me gustaría Además recordar Que en estos casos Siempre Hay más de una víctima La víctima principal Lógicamente es el niño Que ha perdido la vida Pero ¿Cómo se habrán quedado Esos padres Que convivían Y no se han dado cuenta? Pues complicado Es complicado ¿Cómo no se van a dar cuenta? Y la propia Nueve meses de embarazo Y la propia homicida Alguien imagina Algo tan terrible Como quitar la vida A tu propio hijo Y cómo vives con eso Nuestro querido Javier Urra Seguro que nos daba Alguna lección Sobre ese daño psicológico Tan fuerte Es decir Todo ese entorno Es una cosa terrible En fin La situación de vulnerabilidad Y de la indefensión Clarísima del bebé Se enfrenta A prisión permanente Revisable Que es lo que está ocurriendo Además en este tipo De sucesos Parecidos Incluso cuando se trata De un abandono En un contenedor Porque las posibilidades De sobrevivir Son mínimas Y por lo tanto Es la pena más dura Que establece el código penal Y además en este caso Seguro que Alberto Tú nos puedes arrojar Un poco más de luz En este caso además La madre Tiene una posición de garante Con respecto a la vida De ese bebé Que es vamos Inequívoca Es exclusiva Porque solamente Ella conocía el embarazo Sin embargo Yo lo he dicho al principio Y quizá desde el punto De vista penal Y en el ámbito De la criminología De las circunstancias Atenuantes Y sociales Personales Que se pudieran tener en cuenta A lo mejor Ella estaba en una situación De sufrir un trastorno Mental Que pudiera ser De tal calibre Que pudiera disminuir Su voluntad Y su consciencia Y a lo mejor También pudiera disminuir Su responsabilidad Habrá que profundizar Yo voy a seguir este caso Sí, pero no olvidemos Que el embarazo Dura nueve meses Y que no es un acto impulsivo O sea Es verdad que a lo mejor En el último momento Es el que uno Puedes verse En esa situación Pero durante nueve meses Tú ya has tenido tiempo Para saber Lo que va a pasar ¿No? Sí, una persona En condiciones Normales Se encuentra Estarán en disposición De reflexionar Sobre este tema La vida funciona A veces de otra manera Pero bueno Como dice Alberto Habrá que estar pendientes De este caso Para conocerlo en profundidad Qué es lo que ha pasado realmente Y cuáles son las circunstancias Que han rodeado A esta familia Esta persona Y no solamente La situación del parto Sino toda la situación De la gestación Porque además Se da la circunstancia De que esta mujer Da a luz Sin ningún tipo De asistencia Entiendo por tanto Que da a luz En su propia casa ¿No? Pero tiene una hemorragia Y es cuando Los padres Le acompañan Al hospital Es raro 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 Sí, la verdad Que Nueve meses Es que vive Con unos padres Como no se van a dar cuenta De una gestación De nueve meses Y que además Va a parir En el domicilio familiar Por Dios Sí, con la información Que tenemos Es difícil sacar Más conclusiones Pero desde luego Es para Es para Seguir el caso Con atención Y ver Si conseguimos Arjar un poco Más de luz Sí, la verdad Es tremendo Pero sobre todo La reflexión Fundamental Es que Por Dios Que hay muchas Maneras Por Dios De que esa criatura No tenga que Ocuparse de ella Si no quieran Y que una sociedad Tan hiper informada Como la que tenemos Y con tantísimas Alternativas A través de cualquier persona De redes sociales Etcétera Todavía sigan ocurriendo Estas cosas En nuestro país Bueno, vamos a Buscar un último Análisis Remedios Buenas noches Buenas noches Qué tremendo Bueno, pues vamos A por el cuarto análisis Porque aquí En el estudio La verdad Es que Hemos hecho Un profundo Análisis De esta circunstancia Pero queremos Escucharte a ti Remedios Qué tremendo ¿Verdad? Y qué otras posibilidades Habría tenido Y sí que me gustaría Sondear tu opinión Sobre Un hecho Que nos llama Poderosamente La atención Y es que Esta muchacha Vivía con sus padres Vivía con sus padres Ha tenido un embarazo De nueve meses Los padres No se han dado cuenta Ha parido en la casa Los padres No se han dado cuenta Guau Raro, ¿no? No sé Me gustaría conocer Tu opinión Remedios Bueno Igual que Os he dicho Que no tengo Experiencia En asesinos En serie Sí tengo Experiencia En madres Que han matado A sus hijos Concretamente Dos madres Y un intento De Una paciente Que intentó Matar a su hija En dos ocasiones Diferentes Y estas madres No estaban Bien de la cabeza Yo he trabajado Mucho tiempo En una 26 años En una unidad De psiquiatría De hospitalización Y es donde he podido Conocerlas Muy de cerca Esta madre Perdón Que precisamente Quería decirte Que uno de nuestros Colaboradores Alberto Martín Reflexionaba Sobre ese punto El hecho De que Algo sucediera En la mente De esta mujer Abundando En tu teoría Te daba esta información Bien No creo que en este caso Sea un Un cuadro psicótico Lo que haya llevado A esta madre A matar a su hijo O el bebé Hay muchísima Casuística De madres Que matan A recién nacidos Y no es porque Estén mal de la cabeza Es porque nacen Fuera del matrimonio Es uno de los Cinco casos En que las madres Matan a sus hijos Esa Madre No quiere tener Ese bebé No quiere tener Esa responsabilidad Cosifica al bebé Que nace Lo cosifica Lo considera suyo Y es capaz De matarlo El hecho De ocultar A su bebé En un armario Que no es suyo Es para que no la pillen Es decir No es un caso De los que yo he tratado Que enseguida Han reconocido Los hechos Incluso Han llamado Han dicho He matado A mi hijo Y lo ha querido ocultar No estaba mal de la cabeza Según mi perspectiva Lo que yo puedo decir Y es uno de los Cinco casos Que Resnick Dice Que las madres Matan a sus hijos Hay muchísimas madres Los tiracontenedores Estamos viendo Que no se descubre A la autora De ese crimen O al autor Si es ayudada Por el padre Para matar A ese bebé No parece No parece muy lista Porque no se ha deshecho De una manera inteligente Del cuerpecito Todo esto Que para nosotros Nos pone los pelos De punta Para ellas Es algo Bueno Normal Es decir Cosifican Es como el que tira Un papel O el que tira Un libro Que se ha deshojado Es duro Pero bueno Los humanos Somos a veces Demonios Y Remedios Recordar Que no se si A pesar De Las reflexiones Y el análisis Que hemos hecho No se si hemos dado Este dato Es Los padres Los que se encuentran Al bebé Degollado En un armario De la casa Por eso creo Que Los padres No No eran conscientes De que esto había ocurrido Que su hija estaba embarazada Ocultar el embarazo En invierno Es fácil Porque bueno Se ponen unos ropajes También hay que considerar Que hay mujeres Que el embarazo No se les nota mucho Porque son anchas De caderas O son obesas Y Y pueden haberlo ocultado Y que los padres Lo hayan encontrado Significa que ella No es muy lista Porque Lo ha ocultado muy mal Ha ocultado el cuerpecito Muy mal Que horror María Remedios De verdad Que cosa más Que cosa más tremenda Muchísimas gracias Por acompañarnos Te envío Un fuerte abrazo Y no sé Gracias María José Ojalá Cambie todo esto Porque con la cantidad De personas De familias Que quieren adoptar Por Dios No maten a sus hijos Entréganselos Que tengan Un futuro Una oportunidad Hay que favorecer María José Hay que favorecer La adopción Hay que posibilitar Que las madres Tengan una salida Que si no quieren encargarse O no pueden encargarse De esos niños En su crianza Y en su educación Que tengan la vía De la adopción Cada vez Más accesible Que sería mi deseo Gracias a vosotros Pues lo subrayo Y me uno a ti Remedios Fernández Amela Muchísimas gracias Un saludo Querida Gracias Gracias Muy buenas noches Bueno Nos vamos a hacer Un altito en el camino Regresamos enseguida Tenemos un buen número De temas Que estoy segura Que les van a interesar Pero antes Permítanme que les recuerde Que a veces A veces Una copilla de más Pues lleva una resaca De Padre Monseñor Mío Advirtiéndoles Eso sí Que hay que beber Con moderación Porque es una droga Y mala Pero De vez en cuando ¿Verdad? España La fiesta Un vinito Una cervecita Una copita Todo con moderación Pero a pesar de eso ¿Qué puede pasar? Pues que después De una noche larga De fiesta Con familia Con amigos Con compañeros de trabajo Con la pareja Pues que se termina cansado Y con una copa de más Pues ahora En exclusiva En Naturhaus Llega la solución Llega Staff Detox Apunten Apunten Staff Detox Es el remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Que te impiden Disfrutar del bienestar Para más información Visita tu centro Más cercano O visítanos En naturhaus Punto es Vamos a la recta final Del programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Tiene el armario Lleno de ropa Y por mucho que lo intenta Nunca está ordenado ¿Le cuesta encontrar Sus prendas favoritas Cuando más las necesita? Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles Un revolucionario Dispositivo Especialmente diseñado Para ser colgado En las perchas Y liberar hasta el 70% Del espacio De su armario En tan solo unos segundos Space Triangles Están fabricados Con materiales muy resistentes Para que se puedan colgar Varios de ellos Verticalmente Junto con sus prendas Consiguiendo así Que el ahorro de espacio Sea aún mayor Miren Su espacio puede pasar De estar hecho un desastre A tener un aspecto maravilloso En muy poco tiempo Y presten atención A todo el espacio Que hemos ganado Es tan sencillo Como colocar un Space Triangles En cada percha Y colgar su ropa en ellos Cualquiera puede hacerlo Y como son muy resistentes La cadena podrá ser tan larga Como se lo permita su armario Space Triangles Es una forma sencilla De liberar espacio En el armario En solo unos minutos Cambié su aspecto Por completo Ahora puedo ir De compras otra vez Además Pueden usarlos En cualquier percha Sin importar Si son de plástico De madera De metal Incluso las de terciopelo El secreto Está en su ingenioso Diseño deslizable Que permite colocar Una percha sobre otra Sin que la ropa se arrugue Deje de perder tiempo Cada mañana Buscando en el armario La ropa que quiere ponerse Porque Space Triangles Le permite guardar Sus prendas conjuntadas Para que todo le resulte Más fácil También son muy prácticos Para colgar bolsos Cinturones O cualquier tipo de complemento Solo hay que meterlos Por el colgador de la percha Y empezar a colgar en ellos La prenda que queramos Llame ahora Y obtenga su set De 8 Space Triangles Por el increíble precio Que aparece en la pantalla De su televisor Pero esperen Que esto no es todo Si se dan prisa en llamar Y son de los 100 primeros clientes En hacer su pedido Conseguirán un segundo set De Space Triangles Completamente gratis Ya saben Dense mucha prisa En hacer su pedido Porque esta es una oferta Por tiempo limitado Y exclusiva Para la televisión Así que no pierda Más tiempo Y llame ya ¡Gracias! 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 Recuerdan a Nerea Añel Casi es de otra vida Porque fue antes de la pandemia Y yo creo que todos Hemos aprendido A hablar de nuestra vida Antes y después de la pandemia Bueno, ella desapareció Apenas dos meses antes De la pandemia Su cuerpo apareció Ocho meses después Apareció su cadáver Lo encontró Unos senderistas Y precisamente Hoy les contamos Que está teniendo lugar El juicio Y que el acusado De esta muchacha Se ha declarado Inocente Y ha dicho Que él no estaba allí El acusado De este Crimen Se ha declarado Este lunes Inocente Ha asegurado Que no estaba Junto a ella Cuando murió El acusado Ha relatado En el primer día Del juicio Que después De ir al motel Juntos Tras robar A un taxista Y al pensar Que les podría Estar buscando La guardia civil Acordaron Abandonar El establecimiento Y dice Dice Que decidieron Separarse Rechazó Así la tesis De que La hubiese Acompañado Por el camino Que lleva Hacia el río Donde apareció El cadáver Le recuerdo Que es el río Barbagnica En el término Municipal De Barbadas Bueno Es un caso Complicado Porque ha pasado Mucho tiempo El cadáver Se encuentra Muchos meses Después de haber De haber fallecido La persona No hay testigos No hay cámaras En fin Todos los El sentido común Podríamos decir Bueno Lleva a crearse Un poco En fin La idea De que Efectivamente Es una persona culpable Yo personalmente Pienso que va a ser Muy difícil De probar En un juicio Pero es un clásico También Porque ha pasado Un poco Como en otros casos Que hemos visto O como en el tema De Valladolid Es decir Unas personas Hemos estado juntos Pero yo al final Me marché por mi lado Ella se marchó por el suyo Y ya no sé nada más Y pudiera ser verdad Y entonces Luego Se encontró con otra persona Es una hipótesis Que pudiera ser Un depredador Un alguien desconocido Y en esa situación De falta de pruebas Pues te amparas Y dices Y tal ¿Ha podido ocurrir? Si ha podido ocurrir Él tiene posibilidades Importantes De que sean absueltos Es cierto que todas Las miradas van hacia él En el informe De la Guardia Civil De criminalística Dicen que descartan La teoría del accidente Es decir Que creen que ha habido Una acción Dolosa Y una acción Digamos humana Que es la que le ha llevado A lo que tampoco Quiere decir Que ha sido él Al final Nos encontramos En una situación Que es recurrente Este tipo de casos O sea No es tanto Lo que tú sospeches Sino lo que puedas probar Al final De lo que se trata Lo que busca el Ministerio Fiscal Y en este caso La Guardia Civil Es una sentencia Condenatoria Para esta persona Claro Entonces Si que puede haber Una serie de indicios Que apunten A que los hechos son Como indica La Guardia Civil Pero claro Eso hay que Estar en disposición De poder acreditarlo Entonces Como bien señalabais Se trata de De un caso En el que Este señor dice No, no Yo la dejé Ella se fue por su cuenta Y a partir de ahí Pues yo no sé nada Yo no quiero saber nada Que nos dicen Que si era un maltratador Que si no la trataba muy bien Que si no era muy buena persona Es decir Que el perfil Acompaña En la idea de la sospecha Pero Es necesario encontrar Un elemento de conexión Entre el resultado luctuoso Y Y esta persona Es decir Eso me recuerda Eso me recuerda Ese conocido aforismo Que se trata mucho En la ciencia Que correlación Implica causalidad O sea Es decir Que están correlacionados Pero que se pueda Que se pueda demostrar Una relación Causa-efecto Entre este señor Y la muerte De esta chica Pues claro Ese es el tema La logística es una cosa Y las pruebas son otras Porque en un estado Con un sistema judicial Garantista como el nuestro Ante la duda Ya lo sabemos Indubio pro reo Ante la duda El juez Está obligado A fallar Y a absolver Al reo O sea Quiere decir Que sabemos Que hay muchos culpables Que están en la calle No porque no lo sean No porque no sean culpables Sino porque no se ha conseguido Demostrar la culpabilidad Siempre ha habido un principio Que decía Hay pobre y oportunidad Eso es suficiente para imputar Pero no es suficiente Para condenar Y muchas veces Ni siquiera para acusar Siempre se ha dicho Que es mejor Dos culpables en la calle Que un inocente en la cárcel Pero al pairo De este dicho De este aforismo Resulta que podemos tener La calle llena De muchísimos culpables Porque a lo mejor La puerta de la duda La puerta del beneficio La puerta de la garantía Pues a lo mejor Es mucho más amplia De lo que todos creemos Y puede dar la sensación Que hay una cierta impunidad De hecho De eso se queja la gente Y aquí lo hemos hablado Mil veces Es decir Mire usted Es más fácil ser el malo Y salir bien Que ser el bueno Y pedir una responsabilidad Y que al final No te salga bien Entonces Eso desanima mucho Y la gente Queda muy decepcionada Con el sistema judicial Cuando pasa por él Porque le parece Que es muy difícil Que se obtenga Una situación de justicia Y lógicamente Para eso Hay que apurar En las pruebas En las investigaciones Y en este caso Se pudiera dar La circunstancia De que Una persona Que puede ser culpable Quede en la calle Pero También Es cierto Que no sabemos La ciencia es cierta Con una prueba Relativa ante objetiva Con un ADN O una contradicción Que no sería suficiente Pero bueno Que pudiera ser Un camino también Para llegar a la culpabilidad Hasta el punto De que se le pueda Declarar culpable Como en el caso De la chica de Valladolid La fiscalía Dejó morir A esta muchacha Al no prestarle Auxilio Cuando solamente Estaban a 200 metros Del motel La madre Clama justicia Estos días Dice Que Que pide justicia Para poder descansar En paz Y cerrar este terrible Capítulo de su vida Que no le desea nadie Y confía En que caiga Sobre el culpable Todo el peso De la justicia Como no encuentren Al asesino Pobre mujer Sí Está claro Que es lo más Lo que señalaba Alberto Al final La sociedad Tenemos puestas Las expectativas A veces quizá Muy altas En el sistema judicial Pero tenemos que entender Que efectivamente El nuestro Es un sistema garantista Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Detenido Tras hallar Un cadáver En su casa Hay muy pocas noticias Sobre este extremo Ha sucedido En Valencia Y la verdad Es que yo Por mi parte Señores Solo les puedo decir Que parece ser Que se trata del tío Que han tenido una discusión Y que lo ha matado Con un arma blanca Eso es lo que parece Efectivamente Había una relación familiar Creo que había Suficientes elementos Como para que hubiera Un conflicto grave Pero quizá No para pensar Que podría llegar a la muerte Pero bueno Que así ha sido Lo que pasa Que se oculta Y luego al final Pues se descubre Yo creo que también Tiene un poco recorrido Y poca investigación Este caso Porque esa es la pregunta Que quería hacer Porque hay una falta De información tremenda Es lo que ocurre A veces con noticias Que acaban de salir Y lo que no sabía Era cuánto tiempo Si habían ocultado El cadáver Si alguien tenía Algún dato Sobre esta circunstancia Parece ser Que el resunto Otro de los hechos Llamó a un familiar Suyo Que era guardia civil Y le dijo Que había matado A su tío Y se personó A la policía No obstante Este señor Se ocultó Debajo de la cama O sea La policía Le encontró Le encontró así Lo que pasa es que Este señor Parece ser Que es Muy seguro Pero bueno También es verdad Que parece ser Que este señor Era drogodependiente Era un toxicómano Que conflictivo Había cumplido Varias penas De prisión Por entre otras cosas Atracos a gasolina Robos con violencia Que recordemos Un delito Grave Dentro de delitos Contra el patrimonio Es un delito grave Y bueno Pues se arraiza Una discusión Según cuentan Los vecinos Parece ser Que por temas De dame dinero Para comprar droga Etcétera Pues ya había Tenido varias discusiones Con su tío Y al final Pues ha terminado Aparecer asesinado Que ya hemos tenido Que ya hemos tenido Varios casos hoy A las situaciones absurdas Y a las decisiones absurdas Que lleva la desesperación Si Que bueno Alberto Una persona Está en situación límite Volviendo a traer Retomando Retomando El caso anterior Y la drogadicción Es verdad Que altera Altera tus decisiones Lo que comentaba antes Que al final La droga No solo es un problema Per se De salud pública Y por eso Está tipificado Como delito El tráfico de drogas Porque supone Un grave prejuicio Para la salud De las personas Sino que además Es como una manzana podrida Que tenemos dentro de un barril Que todo lo que va tocando Lo va pudriendo Hay una serie De delitos conexos Que se producen A raíz del tráfico de drogas Y el consumo de drogas Por un lado Tendríamos Los relativos A la criminalidad organizada Como el blanqueo de capitales Por ejemplo Pues ir más lejos El sicariato La disciplina interna Que mantienen Las organizaciones criminales Con las coacciones Las amenazas Y por otro lado Y claro Y por otro lado Luego los problemas Que generan En los drogodependientes Que muchas veces Y para sus familias Que se ven abocados A la delincuencia Para poder consumir drogas Que tremendo Recordáis verdad Ese fatídico 1 de octubre Lo compartimos En este programa El incendio De esas dos discotecas De Murcia Que se llevó La vida De 13 personas Bueno pues Están Con las declaraciones Con el juicio Y nos ha llamado Poderosamente La atención Uno de esos testimonios Que asegura Que nadie Absolutamente nadie Les avisó del fuego Que incluso Cuando salieron Tuvieron que avisar Que no cerraran la puerta Porque había más personas dentro Esto me parece De una gravedad Extraordinaria Un cúmulo De despropósitos Verdad que sí Porque yo creo Que cualquiera Que hubiera tenido Un poco de diligencia Todo esto se hubiera evitado Pero entre que no estaban Las licencias al día Entre que las medidas De seguridad No eran las correctas Entre que no hubo Las comunicaciones Entre una y otra sala Que debió haber La nula preparación De personal De la discoteca Para una situación De emergencia Como este tipo Totalmente Y luego lo mal que se actuó Una vez Que se produjo el incendio La falta de coordinación Una mínima coordinación Y lo que tú dices Efectivamente Preparación absolutamente ninguna Dio lugar a un hecho gravísimo Que se podía haber evitado Que podía haber sido Casi anecdótico Que no hubiera pasado nada Porque cuando Hay una incidencia Hay una buena comunicación Salta una alarma Se abren las puertas Sale todo el mundo Pues nada Ha quedado en un susto Y no hablaríamos más de ello Pero fíjate Que se ha convertido En una auténtica tragedia Sí, hay dos elementos Uno, el preventivo Es decir No existían las vías De seguridad correctas No estaban los sistemas Homologados El personal No estaba preparado Para atender Con un protocolo Esa situación Y luego Y además Cuando se produce Todo es un despropósito Según esta testigo Nadie les avisa Salen allí Probablemente Se tardó en avisar A los servicios de emergencia En fin Es todo Todo un despropósito Estoy recordando El famoso caso Del Madrid-Zarena Recordáis Que murieron Tal Porque a alguien se le ocurrió Que las salidas de emergencia Había que ponerles un candado O sea Son cosas que dices Pero aquí O sea En qué mente cabe No ya preparada O un técnico En cualquier Racional Que a una salida de emergencia Le puedes poner un candado Pues pasa Es un sitio Moderno Que con todas las medidas De seguridad A nivel europeo Pero parece ser Que en este caso de Murcia Es que nadie hizo bien su trabajo Fíjate Permíteme por favor Alberto Porque a mí me llama la atención Fíjense Dice que nadie avisó Son cuatro testigos De los que estamos Extrayendo Toda la información Dice Nadie avisó Eso es lo más duro Porque fuera había Bomberos Policía Y mucha gente Y estos testigos dicen El desalojo Fue todo Por nuestra parte Por su cuenta Por su cuenta de riesgo Eso evidencia Primero Negligencia Y nula preparación O sea No hay medidas preventivas Y tampoco hay medidas reactivas O sea Que es decir Eso fue un salve Claro No hay un plan de emergencia Y fue un salve Si quien pueda Entonces Esto cuesta vidas Estamos viendo Que este tipo de negligencias Cuestan vidas De personas inocentes Estas personas Se salvaron milagrosamente Porque están diciendo esto Pero otras Ya no pueden decir Lo que ocurrió Están diciendo Por el instinto De supervivencia Por el salve Se quien pueda Que dices tú Efectivamente Se salvaron muchas personas Y ahora pueden denunciar Un poco esto Pero cuantas Nos han salvado Por eso El 1 de marzo Van a declarar Más testigos De momento Han declarado Estos cuatro El 1 de marzo O sea Este viernes El siguiente Pues tendremos Más noticias Pero desde luego Esto pinta raro Raro O sea Policía Bomberos Gente Y de pronto El desalojo Las propias víctimas Que estaban atrapadas Allí Además una discoteca En la que no estaban Señalizadas las salidas Claro que con el recordatorio Que ha chocado La escapa hoy Del Madrid Arenas Donde había candados En las salidas De emergencia Pues la verdad Que se queda En pecata minuta Pero hay 13 personas Que no están con nosotros Hay 13 personas fallecidas Que el 1 de octubre Perdieron la vida Porque alguien Alguien no hizo bien Su trabajo O nadie hizo bien Su trabajo O nadie hizo bien Su trabajo Parece que nadie Hizo bien su trabajo Pues vamos a terminar Con otro tema De aquellos Que escandalizan Porque si antes Hemos hablado De esta madre Que parió en su casa Ocultó A su familia Al embarazo Degolló al bebé Lo metió En un armario Bueno pues ahora Tenemos que hablar De una niñera Ojo Ojo Ayer teníamos Que denunciar Nuevamente A un cuidador De una persona anciana Que terminó A la que terminó Estrangulando Ojo Que hay muy buena gente Cuidando a niños Y cuidando a ancianos Pero también Hay mucho mal nacido Tenga un cuidado Lo que meten en casa Que es arriesgado Bien pues La condenada A 15 años Es esta niñera Que intentó matar Dos veces A una niña en Madrid La condenada Se encontraba Ya en prisión provisional Desde el pasado 29 de noviembre Tras una petición Del fiscal Que alegó Que existía Riesgo de fuga Las pruebas Que realizaron A la menor De tan solo Dos añitos En urgencias Diagnosticaron Fractura En la parte izquierda Del cráneo Hematomas En la cabeza Y en la mejilla derecha Un edema Y una vértebra Rota La sentencia Considera La autora AR.D Autora De un delito De asesinato En grado De tentativa Por lo que Le impone Dicha pena Seis años De libertad Vigilada Y una orden De alejamiento A 500 metros De la menor Durante 20 años Así como Que pague Una indemnización De 18.000 euros Me van a permitir Que me tire Al suelo De la risa Es que ha habido Una conformidad Porque se ha trabajado Se consideran Dos circunstancias Atenuantes A ver Vamos a Que me voy a seguir Tirando al suelo De la risa Me voy a revolcar Haciendo la cruda Una que ella Que estaba bien asesorada Hizo el abono De 3.000 euros En concepto de indemnización Y es lo que se llama La reparación Del daño causado Aunque sea parcialmente ¿Y aceptan los padres? No es que lo acepten Si ella lo ingresa En la cuenta De la audiencia provincial Lo ingresa Con ese fin Lo ingresa Con el fin De obtener El atenuante Pues se declara Insolvente Con independencia De eso Ya se ha tenido En cuenta La pena Porque además Hay otra circunstancia Atenuante Que es la duración De más de 3 años En la tramitación Del procedimiento Que no es mucho Se suele computar A partir de 5 años Pero aquí Que por lo visto Estaban todas las dirigencias Practicadas Ha tenido una paralización En el procedimiento Inusual Ajena a ella Y por lo tanto Esa dilación Es un perjuicio Siempre para la persona Que está siendo juzgada A la hora de poder defenderse Y también Para mí me parecía Muy poco tiempo En una tentativa En una tentativa De asesinato Con todos los agravantes Posibles Dos tentativas Y el Estado De un menor Sin posibilidad de defensa Dos añitos Dos añitos Lo normal es que estuviera Por encima de los 20 años Y se ha quedado en 15 Quieras que no Esta persona Que ha manejado bien Estas cuestiones Del ámbito procesal Se ha beneficiado Entre 5 y 8 años Entre 5 y 9 años De menos de pena Es decir Que 15 años Es el equivalente A si hubiera sido Un homicidio Normal Homicidio normal Son 14 Y es lo que tiene Una persona Que ha tenido Dos tentativas De asesinato De una niña De dos años Sin posibilidad de defenderse Y por lo tanto Con alevosía Con premeditación Y con altísima vulnerabilidad Yo más allá Más allá de lo criminal Que puede ser Agredir a un niño Y no me cansa de decirlo O sea Creo que es de los crímenes Más horrendos Hacer daño a un niño Y más con estas edades Que no tiene posibilidad de defenderse Es un bebé Con dos años Esta criatura Y el sufrimiento Para su familia Que casi pierden a su hija Y veremos a ver Las secuelas Que tiene esa criatura O sea También lo que nos tiene Que hacer reflexionar Es Y no es el primer caso Que vemos en este programa Que hay personas Que se benefician De un atenuante Como son las dilaciones indebidas Y esto se viene produciendo Porque probablemente La administración de justicia No cuente con los medios Necesarios Para ejercer De manera eficiente Su labor Y creo que es una cosa Que también hay que reivindicar O sea La justicia Seguramente Sería mucho más Eficaz Eficaz Si contara con los medios Con los medios adecuados Y hay que reivindicarlo Y como sociedad Debemos reivindicarlo también Una reflexión importante Mira por nuestra experiencia Siempre hablamos De la falta de medios En los servicios públicos En la sanidad En la educación En la justicia Etcétera Sin embargo Nosotros vemos Los juzgados Tienen todos Unas estructuras similares Un juez Un letrado De la administración De justicia Y a lo mejor Diez personas Que están trabajando Que son los oficiales Y tramitadores ¿Por qué unos juzgados Te vas a A Plaza de Castilla A la época de Tallo Maragal Donde están los juzgados civiles ¿Por qué unos juzgados Con nombres y apellidos Tramitan los juicios En unos tiempos Normales Ordinarios Y otros se tiran años ¿Por qué los juzgados De lo social Y los juzgados penales Igual Con los mismos medios Con los mismos asuntos Porque van por reparto Con los mismos asuntos graves Y con los mismos leves ¿Por qué unos Con un celo Normal y ordinario Tramitan en tres meses La audiencia previa El otro El juicio total Y en 15 o 20 meses Tienen resuelto un juicio Y otros se tiran Tres o cuatro años ¿Por qué hay juzgados De lo penal Que yo conozco En Julián Camarillo Que llevamos un año O año y medio O dos años Pendientes de que señalen Un juicio Y otros los están señalando En tres, cuatro, cinco meses Es decir También es que la voluntad La organización La coordinación En las personas Que tienen que administrar Esos medios Es importante Es verdad Que siempre Estamos a escasos de medios Pero yo estoy seguro De que si tuviéramos El doble de juzgados Y el doble de jueces Que todo funcionaría Mucho mejor ¿Vale? Pero estoy seguro Que todavía habría muchos Y algunos Que lo harían mal Que serían lentos Que perjudicarían la justicia Que no tenían la vocación Y la profesionalidad necesaria Para llevarlo a cabo Y eso hay que criticarlo Y eso hay que criticarlo también Bueno y sobre todo Solamente recordarles Después de leer Y analizar esta noticia Que si usted Mete en casa A una miserable Niñera Que intenta asesinar A su bebé De dos años En dos ocasiones Y termina en urgencias Con fractura En la parte izquierda Del cráneo Hematomas en la cabeza Y en la mejilla derecha Un edema Y una vértebra rota Que sepan que esto es España Y que ya saben Cuál es el resultado Orden de alejamiento De 500 metros Ah sí Y 3.000 euros Disculpenme Brutal Nos quedan unos minutos Quisiera tratar El tema Que ha sacado Carlos Capa El asunto del ELA Que tuvo lugar Ayer en el Congreso Creo que El sufrimiento De los pacientes De ELA En sí mismo Es un terrible suceso Todos Supongo que Conocemos a alguien Yo desde luego Con un compañero De profesión Y me apena enormemente Solamente Quiero recordar Que la indecencia No podía ser más grande Que no solamente No había nadie En el Congreso ¿Verdad? Carlos Cinco diputados Cinco diputados De 350 De 350 Tendrían otras cosas Más importantes Que hacer esta gentuza ¿Verdad? Con el sueldo Que les pagamos Les pagáramos menos O no les pagáramos Pues tendrían que estar allí Porque en el Congreso Hace calorcito ¿No? Así no pasarían frío En la calle Solamente Quería decir Que es lamentable Que estos enfermos De ELA No tengan El dinero Que necesitan ¿Cómo que no hay Recursos? No hay recursos Para un enfermo De ELA Que no ha Buscado su enfermedad Pero la seguridad Pero la seguridad social Tiene recursos Para que Manolo Se cambie Los bajos Y se convierta En maripili Es una vergüenza Es una basura Y yo me pregunto Si vale la pena Pagar impuestos Es una vergüenza Es una vergüenza No sé si quieres Añadir algo Carlos Bueno pues Que más allá De lo realmente Indignante Que puede ser Que en un caso Como este Ayer En el Congreso Cuando esas personas Habían ido allí Con sus propios medios Con esa dificultad Física y material De acudir allí No tuviera La gentileza Ya no digo Ni siquiera la obligación De estar allí Pero me parece Más grave todavía Que una ley Una proposición de ley Aprobada por unanimidad Haya estado dos años Saltando De comisión En comisión Es que no hay dinero Se ha tramitado Y se haya quedado muerta Sobre todo Eso me parece indignante Y yo creo que El mínimo que le debemos exigir El mínimo 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 Que le debemos exigir A nuestros representantes Políticos electos En las Cortes Es sensibilidad Con aquellas personas Que la merecen Y yo creo que Personas que están Aquejadas de una enfermedad Grave Y que quieren vivir Quieren vivir No quieren morir No se merezca Ni siquiera La atención En el Congreso No hay problema Porque la ley Si que garantiza El coste de la eutanasia Eso sí Si pide usted Eutanasia No se preocupe Que ahí Eso no tiene garantización El gobierno Siempre dispuesto José lo ha explicado Muy bien Realmente Es decir A veces Hay medios Porque sí que los hay Claro que los hay Lo que pasa Que no hay voluntad Ni política Ni profesional Y prueba de ello Es esta situación De abandono Y porque no hay vergüenza En este país Los ciudadanos Tampoco la tenemos Por eso yo decía Igual que en el tema De los juzgados Es cierto Que con los medios Que hay No es lo mismo Proyectarlos en un sentido Que proyectarlos en otro Entonces hay que tener Voluntad política Hay que tener Voluntad social Para llevar a cabo Este tipo de cuestiones Que son absolutamente Inadmisibles Que luego efectivamente Vemos que para otras cosas Sí que hay tiempo Voluntad y dinero Efectivamente Quédense con ellos Y por favor reflexionen Mientras que los enfermos De ELA Lo único que este gobierno Les da Es la eutanasia Para que se vayan Al otro barrio La seguridad social Está pagando el capricho De señores Que nacen Con una Con un género Y ahora quieren ser otro Y me parece fenomenal Y yo no tengo ningún problema Ninguno Ahora Te lo pagas tú Los caprichos de entrepierna Que se lo pague cada uno Los enfermos de ELA Lo pagamos con los impuestos En fin Señores Buenas noches Mañana más Carlos Capa Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Alberto Martín Javier de la UZ Muchas gracias La verdad es que es indignante Espero que Espero Vamos no sé Espero que lo comprendan Pero Un país A un país no le puede ir bien Con esto No puede O sea Si no se ocupa de sus actos Es imposible Es imposible Es imposible Y además No es posible Nos vamos Hotel Las Dunas Venga Que les voy a llevar A un lugar Mágico Cierren los ojos Que nos vamos A la costa del sol En primera línea de mar Situada en una Asis de armonía Y tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De sus huéspedes Desconecta Del estrés Y de la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De relax Estancias Con programas exclusivos Y personalizados De salud De rejuvenecimiento Y de control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Ni a la vida saludable Descubre Hotel Las Dunas Health And Spa Es el más exclusivo De toda la costa del sol Mañana más Tenemos especial Por cierto Crímenes Sin resolver Buenas noches a todos Gracias por ver el video.